cómo imprimir cupones de la página de cupons.com o de la aplicación vamos a seguir los siguientes pasos hola muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches donde quiera que se envíen este vídeo bueno les voy a enseñar cómo es que se imprimen cupones de la página de cupons.com aquí están viendo ustedes el link aquí lo pueden ver vamos a ver si alcanzamos acá cupons.com voy a bajar un poquito esta es la página www.coupons.com ahí van ustedes a entrar para imprimir cupones todas las semanas ellos ponen cupones nuevos entonces qué es lo que hacemos para poder ahorrar porque vale la pena los ahorros que nos ofrecen las compañías con estos cupones entonces les voy a decir cómo está la página clasificada ustedes primero que todo pueden crear una cuenta yo aquí estoy dentro de mi cuenta ya crean una cuenta aquí un perfil no sé si pueda me olvidan a ver si les puedo enviar como una invitación pero no creo no no les puedo enviar ninguna invitación entonces nos vamos otra vez aquí y entonces bueno la página es tan organizada que ella tiene estos cupones como por categorías y entonces aquí dice categorías si usted viene y mira por ejemplo en comida que cupones hay que a ustedes les interesen por ejemplo que ustedes utilicen entonces aquí está para cascarian farm está para estas barritas de lara bar están los productos de welch están los productos de smart ones testy cake tenemos helados a mí me interesa este cupón de flat braps que viene de 50 calorías y que los utilizo para hacer normalmente algún alguna preparación para mi esposo para llevar para el trabajo entonces ese no es lo voy a coger donde lo cogí aquí miren en este signo más que ustedes ven acá ustedes se voy acercando yo creo que viene el signo más de todas de todos se acercamos aquí un poquito ahí le van a hacer clic ahí y a usted aquí automáticamente le va a salir que tiene listo para imprimir un cupón listo ahora vamos a imprimir también que otro cupón bueno ya sacaron los de comida entonces nos vamos a mirar ahora los de beauty personal care o belleza para ver qué hay ahí a mi interés es el cupón de 5 dólares de la crema de golbon pero es un programa aquí que pueden acceder haciéndole link a sus tarjetas aquí les voy a mostrar aquí pueden hacerle link a la tarjeta esto es para las tiendas como sams como muestre me ver déjenme ver aquí si no mire aquí están para qué tienda nos está prestando es esto reembolso lo está dando para billets usted tiene su tarjeta le hace link aquí a esa tarjeta para dólar general lo podemos manejar a través de la aplicación de dólar general para windix y si tienen también su tarjeta de rivers con ellos también hacen el link aquí y para la tienda de acme ok les vamos a cerrar ahí y volvemos aquí nos a nuestros cupones eso para esas tiendas entonces por ejemplo qué producto le mande imprimir hoy de cupón para una muy buena oferta por lo menos es uno de mis productos favoritos que son los productos de la línea de nexus que son bien costosos un frasco normalmente de ellos no se baja de 12 13 dólares entonces le mande imprimir esto voy a coger ese producto voy a coger este producto de dos dólares de la de la marca mao mosturais porque quiero probar ese producto entonces voy a tomar ese producto también hay y aquí ustedes siguen viendo se van subiendo el número de los cupones que se van a imprimir qué otro producto si a ustedes les interesan los poes también hacen este toma de cupón pero deben ser mejor dicho aquí les va a decir cuando usted le haga clic si se abre otra página es porque es con otras tiendas que no es para imprimir sino que lo van a hacer directamente con otra tienda con las tarjetas que ustedes van a hacer le van a conectar a su cuenta vamos aquí por ejemplo qué otro producto quiero a quiero una agüita unas aguas que posiblemente vienen una buena oferta usted imprime lo que usted necesite lo que usted quiera como productos vamos más o menos váyase programando porque las copas cuando sale un cupones porque va a venir una buena oferta con esos productos ok entonces por ejemplo yo quiero comprarme este producto de ray que tengo un problema de hormigas en mi en mi jardín y quiero de pronto moverlas o exterminarlas de alguna manera porque me están picando mis mascotas y no no estoy viendo lo que ya hemos tenido problemas pues por eso entonces voy a imprimir ese cupón entonces lo voy a hacer el clic aquí también este cupón es bueno es para de unos de una marca muy buena para los trees como bocaditos para los a las mascotas le voy a hacer clic también posiblemente viene una buena oferta porque el cupón es de un buen valor aunque esa marca es costosa a ver voy a imprimir estas porque son unas pastillas nuevas suplementos vitaminas y de seguro si hay dos cupones de ese es porque viene una buena oferta entonces voy a imprimir ese pero mire me salió que va a un programa de ahí está la historia de las vitaminas esas entonces voy a cerrar ahí lo voy a tomar más adelante de pronto me sale el cupón ok aquí está voy a imprimir el cupón estas bolsitas me gusta siempre tener bolsas porque yo empaco la comida cuando mi esposo le regalan a fruta entonces lo que hacemos es arreglar toda la fruta en bolsitas y congelarla entonces siempre mantengo bolsitas para para empacar aquí voy a hacer esa también de un dólar casi nunca vienen buenos cupones de esta marca o sea de buen valor entonces este de un dólar sirve este es uno de los helados favoritos de mi esposo de mi hijo entonces a veces los tomo no lo va a tomar en esta ocasión voy a tomar el del agua que les estaba diciendo de 1.50 voy a tomar este producto big porque mi esposo utiliza bastante lapicero siempre mantenemos lapiceros buenos y el cupón está muy pero muy bueno 6 dólares el paquete en dos paquetes de más de 8 y debe venir una muy buena oferta para ese producto que le vamos a hacer clic a ese a ver me falta ya llevo nuevo 9 cupones no vamos a ver en household si tengo alguno que me falte todavía aquí viene todo para la casa entonces está el de rey de 55 centavos pero miren apareció uno más de un dólar entonces voy a coger ese cupón también cuántos cupones se imprimen por hoja se van a imprimir tres cupones por hoja ok si tienen impresora de color colóquenlo a blanco y negro para que no se gasten la tinta de color ok porque sale más costoso que otro producto a ver me falta algo este me a ver que yo ya imprimí de pronto entonces si se van a imprimir el día 3 por página para que no gasten más el papel de la cuenta les traten de hacer pares llevo 10 me faltarían dos para que se impriman cuatro hojas vamos a ver cuál hago cuando hacemos vamos a ver esto de con diálogo no es el del programa bueno vámonos a ver a todos los cupones household vamos a ver aquí que tenemos en productos para bebés yo no tengo bebés pero tengo sobrinos y a veces cuando encuentro algún producto se los envío a ellos pero no veo nada aquí también está este de los productos de para hacer tacos el que esté interesado ahí está ese cupón también estas son unas fragancias está este producto mire pueden imprimir uno de estos o porque ya viene el evento de la belleza en en walgreens es esta semana y entonces si usted tiene cupones pues lógicamente va a ser mejor sus ofertas durante ese evento quedan muy buenos puntos bueno no creo no veo otro cupón de pronto que me interese o que necesite voy a quedarme en voy a imprimir este para quedarme en 11 cupones no tengo otro de mi interés este a veces pero no normalmente no se no lo utilizo ahora le voy a decir una cosa yo no supongo ponemos todo no hay personas que cogen imprimen todos los cupones yo no compone otro yo compone o lo que necesito y lo que algunas amigas me encargan eso es lo que normalmente yo compro no compro todas las cosas que ofrece el mercado tampoco y siempre trato de manejar que me quede el lo más bajito a pagar que me salga muy buen precio la compra bueno este no definitivamente este no me dio ya no vamos a ir a imprimir acá vamos a imprimir me dieron 11 cupones cuántas veces pueden imprimir esos cupones van a poder imprimir dos veces solamente cada cupón ahorita les voy a mostrar que ya me va a salir aquí ya me salió que si quiere imprimir mis cupones ya me salieron aquí si lo ven y me dice que tengo cuatro páginas para imprimir aquí están cuatro páginas para imprimir entonces le voy a dar imprimir ahora aquí dice que es por éxito la impresión y ya vamos a esperar que la impresora inicie nos vamos nuevamente aquí a la parte de arriba me dice cupones puntocom y aquí ya voy me aparecen los productos que todavía tengo disponibles para imprimir si yo ya cumplí mi límite de impresiones van a ver lo que se ve en la parte de abajo con esos productos voy a mostrarles normalmente usted puede ser si hace la primera impresión usted sigue usando los productos allá arriba pero yo me vine por aquí abajo porque mire aquí ya me dice que alcancé el límite límite alcanzado de impresión aquí ya está aquí también me dice miren le voy a mostrar también que ya no puedo imprimir más de esto ya no puedo imprimir de este de este de este de este de este este es mi producto favorito para para mi cabello me gusta tanto el champú como el champú seco le voy a hacer una oferta con este producto porque les tengo un vídeo de cómo utilizar el champú seco y entonces les voy a decir cómo se utiliza ese producto entonces impriman este producto ahora se acabaron los límites de los cupones aquí y usted quiere imprimir más cupones del mismo producto por ejemplo porque quiere abastecerse porque le sale buena la oferta porque sale gratis por la razón que sea usted quiere imprimir más cupones entonces usted abre otro otro ahora se me escapa la palabra por ejemplo yo tengo opera aquí tengo moxila tengo internet aquí entonces yo por ejemplo voy a abrirlo aquí vamos a abrir una página aquí en este nuevo en este nuevo operador otro operador ahora sí entonces vamos a ir nuevamente aquí a la parte de arriba es firefox moxila aquí estamos y la y vamos a buscar le digo que no que ahora no porque me dice que si quiere utilizarlo como predeterminado cuando el computador se inicie le digo que no te vamos a poner aquí cupones y ahí ya me salió mírenla y si usted tiene diferentes operadores en su computadora va a poder imprimir varios cupones aquí vamos aquí ya están otra vez los cupones voy a mostrarle mire está disponible de las estas está disponible de las bolsas el nexus está disponible la bolsita las vitaminas y vuelve y hace exactamente el mismo operativo de mandar a imprimir el del rey que lo quiero el del agüita que lo quiero este no ahora no es lo mismo imprimir un cupón a sacarle fotocopias a un cupón si usted le saca fotocopias a un cupón usted está cayendo en un delito y es un delito que trae graves consecuencias porque usted está haciendo robo a través de los cupones cada cupón tiene un código específico y se lo voy a enseñar para que quede claro el tema pero tienen una numeración diferente para cada cupón y les voy a enseñar por qué y dónde se van a dar cuenta ok aquí yo tengo mi aquí tengo mi mini por ejemplo en estos dos cupones que ya imprimí le voy a mostrar en este cupón de nexus que ya imprimí aquí ustedes ven 36 89 y aquí ven 66 95 en este son dos números diferentes son numeraciones completamente diferentes el final del cupón ahora cuando ellos colocan estos cupones en esta página son cupones limitados mientras la gente está imprimiendo se van a ir agotando por eso es que cuando salen buenos cupones hay que imprimirlos rápido entonces ven aquí empieza exactamente todo el número igual 0 3 33 espérenme para acercarlo un poquitico más de menos segundo para que quede más claro y ustedes lo puedan ver mejor ahora sí ahora sí entonces desde en cuenta la numeración 0 3 33 52 27 03 10 78 01 y aquí nos cambió a partir del segundo paquete de números ya cambió a 96 22 36 84 ahora si ustedes vienen y miren acá aquí también dice que 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 hay un número diferente mentiras ese no es el número diferente ese es el código de ese producto ese número si es igual de se encuentra que este número es igual a este número pero este número es diferente ahora muchas veces cuando usted imprime los cupones en alguna parte del cupón aparece por ejemplo yo en este caso yo no lo estoy imprimiendo con ninguna cuenta pero cuando lo imprimo con alguna cuenta aparece el email para el cual fue impreso ese cupón entonces por favor no hagan mal uso en los cupones impriman sus cupones porque tampoco tampoco pueden ustedes robar las compañías a través de hacerle copia de cupones es un delito y si los descubren van a tener problemas todo queda grabado aquí un cupón que se utilice con su cuenta ya saben que usted fue la persona que utilizó ese cupón y usted va a asumir sus consecuencias y a pagar por ellas entonces bueno les quedó clara la explicación de cómo funciona la aplicación de cupos puntocom espero que puedan aprovechar la esta semana ya vamos conociendo un poquitico más de cupones las personas que les gusta ahorrar la que no les gusta ahorrar pues eso ya es su decisión pero incluso aquí el que más tiene hace uso de los cupones también que ofrecen los sistemas y las compañías de con sus cupones manufactureros y los cupones que ofrecen las tiendas la mayoría de las personas tienen una cuenta de rebos con ya sea walgreens o ya sea cbs o ya sea dólar general poblis todas las tiendas ofrecen un programa entonces espero que sirva muchísimo de ayuda a este vídeo y nos vemos en nuestro próximo vídeo no olvides suscribirse y compartir este vídeo para enseñarle a más personas cómo pueden hacer uso de cupones cómo imprimir cupones cuando no pueden tener los periódicos y no lo reciben o no hay la forma monetaria de poder adquirir suficientes cupones de los que vienen los domingos en los periódicos nos vemos en un próximo vídeo gracias